Pues qué tal amigos, cómo están todos ustedes, nuevamente estamos aquí en Plaza Loreto, estamos en una exposición dedicada a la mujer, y bueno, pues ahora tenemos unas obras excelentes, la verdad tenemos aquí el surrealismo mexicano, y está con nosotros aquí nuestra amiga, la artista que se llama... Simply, Simply Villar, Simply Villar, mucho gusto, qué tal, es un gusto poder estar en tu programa. Claro que sí, a nosotros también nos da muchísimo gusto Simply, porque de verdad, bueno, aquí tienes una obra que, bueno, nos remonta a las cosas prehispánicas, la verdad tenemos al señor de los muertos, pero la mujer presente adelante. ¿Nos puedes explicar tu trabajo? Por supuesto, sí, mira, a mí me encanta el surrealismo, y precisamente ahora con esta exposición de la mujer, pues quise plasmar algo que tuviera un mensaje simbólico de la realidad de la mujer mexicana, que es en parte, esta obra, ¿no? Justo, pues representa también esa parte, ¿no? Se podría decir, pues, que vive o que sobrellevamos, ¿no? La mujer como esta parte de... Yo digo la parte valiente de la mujer, porque fíjate que se desnuda para poder alcanzar todas las metas. La mujer moderna de México es así, no tiene miedos. Exacto, sí, quitar el tabú, ¿no? De esta parte del cuerpo, porque, bueno, es muy padre poder expresar, ¿no? La figura humana es interesantísima, y poderla retratar para mí es un gran honor, ¿no? Claro. Más, sobre todo, la parte de la mujer. No, y sobre todo, bueno, pues el desnudo y la relación, ¿no? Que vemos este señor de los muertos, de la cultura prehispánica, y, bueno, esa estrella que es la que siempre acompaña a todas las mujeres de México. Así es, exacto, la estrella, la luz, una guía, de algún modo, también es parte de esta obra. Sí, bueno, justo el mensaje es ese, ¿no? También esta parte de la parte oscura, ¿no? Que vive esta, la mujer mexicana, ¿no? De tener, de algún modo, la muerte encima, ¿no? Pero aún así tener la valentía y valor, pues, de demostrarse, ¿no? Y de no ocultar, pues. Sí, porque, bueno, en estos tiempos modernos, en todo el mundo, a la mujer mexicana, este, de cualquier nacionalidad, bueno, pues, sufre cosas oscuras terribles, ¿no? Y creo que este es un mensaje para todos, para que, bueno, pues, ya no violentemos más a las mujeres. Claro, sí, por supuesto. Y, bueno, pues, el arte es para eso, yo considero, ¿no? Para poder proyectar y dar mensajes, ¿no? Y transgredir de algún modo. El arte tiene, tiene que tener eso. Perfecto, la verdad es que está muy padre la idea. Y, bueno, por acá de este lado tenemos, bueno, a la mujer, pero la mujer que está volando con esas raíces de nuestro México, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es difícil a veces poder, tal vez, como, no sé, tener esta, o proyectar ciertas cosas, ¿no? O sea, se batalla para explicar, ¿no? Pero, bueno, en este cuadro yo, pues, sí, justo es como el querer renacer, ¿no? La maceta es la raíz, el florecer, ¿no? De la mujer y ver más allá, ¿no? El poder, ajá. Bueno, sobre todo, bueno, a mí me da la apariencia de que, bueno, la mujer está creciendo y ya no cabe en la maceta y quiere algo más grande, ¿no? Sí, exacto, por supuesto. Ese es justo el mensaje que oculta o que tiene, pues, este cuadro, ¿no? De querer sobresalir y crecer, ¿no? Como tal. Claro. Y sobre todo la muerte, ¿no? Yo veo en estas dos obras que dentro de ese surrealismo, que se convierte en un realismo también, pues, de verdad lo manejas muy bien, ¿no? Acá la muerte está, pues, saltando sobre la mano, ¿no? De la mujer, no sé si se está divirtiendo o está sufriendo, pero se ve interesante. Sí, 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 por supuesto. Pues, es el mensaje también que tiene en ambos cuadros, ¿no? Claro. Esta parte de sobrellevar la muerte, ¿no? Esta cosa que de algún modo, pues, traemos arrastrando, ¿no? Sí. Y bueno, como te comentaba, pues, yo soy de Juárez y justo se vivió mucha una historia muy turbulenta con respecto a esto, ¿no? Ah, ok. Por eso me interesa mucho a veces como plasmar esta parte de la realidad un poco con los cuadros, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Este... Y bueno, nos gustaría muchísimo que nos regalaras tus redes sociales o algún correo para que nuestros amigos puedan ver tu obra. Por supuesto, mire, en Instagram, en Instagram, perdón, me pueden seguir como SintlyLolvet, así tengo en Instagram. Ajá. Y igual en mi Facebook, SintlyLolvet. Ajá. Mi correo es SintlyVillar, arroba, gmail, punto com. Perfecto. Oye, Sintly, ¿y qué te parece si les hacemos una invitación a todos nuestros amigos para que vengan aquí? Sí. Claro, sí, pues, estaría muy buenísimo que pudieran venir y ver las obras de artistas tan maravillosos aquí en Plaza Loreto. Estamos con las obras montadas en las mamparas por fuera, con todas las precauciones de la sana distancia para que vengan con toda la confianza. Ajá. Y bueno, les va a encantar, ¿no? Sin duda, espero que vengan, conozcan, pregunten y se acerquen, ¿no? Y al arte, ese es el chiste, ¿no? Que todos vengan, vean, lo aprecien y convivamos, ¿no? Y de algún modo nos compartamos experiencias. Por supuesto. Oye, pues, muchas felicidades, Sintly, porque tienes, este, pues ahora sí que un pincel muy detallado, este, tu obra del desnudo está excelente, la verdad, y sobre todo, bueno, el surrealismo, ¿no? Que yo creo que eso es algo que nos interesa a todos los visitantes, ¿no? Sí, México es un país surrealista, ¿no? Es muy padre poder, este, aquí en México hacer este tipo de, de, de poder expresar a través de esta forma. México es un país surrealista y hay mucho de donde sacarle. Claro, así lo mencionó el maestro Dalia alguna vez, ¿verdad? Por supuesto, no, no, sí, exacto. Muy bien. Bueno, amigos, pues ya tienen hecha la invitación de nuestra amiga Sintly para que vengan a ver sus obras y si les gusta, pues que se las lleven a su casa para que formen su colección, ¿no? Por supuesto, invitadísimos y, pues, esperemos que les guste mucho y que sí nos visiten, estoy segura que nos van a visitar. Claro que sí. Bueno, amigos, pues este fue su programa de I en Arte por Radio Econciente, www.econciencia.com. Bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Sintly. No, no, de qué. Un gusto. Gracias a ustedes. Gracias.